Momento crucial de este programa, se enfrenta el Diablo Echeverry versus Milton Melgar De referee, de director técnico al mismo tiempo, de profesor y de amante de su esposa, el Profe Ascar Gorta Sobre todo en esa última parte me ha gustado Ha llegado el momento Milton Cinco penales, venga, quédense acá ustedes dos Profe, Echeverry, 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 con razón no escucha cuando uno le grita en la tribuna Venga, está acá, está acá Profe Profe querido, usted véngase conmigo que usted va a ser el DT Marco, esté atento, termina el penal y procede ¿Está listo Milton? Listo Primer penal, sopló el Pito el Profe Ascar Gorta ¡Vámonos ahí! Siguiente penal, Marco Se prepara Marco Antonio, ¿cómo lo vio el penal, Profe? Bueno, tengo una pequeña... Crítica Sí, que es que no tiene por qué ser distinto balón Ah, ok Listo, Marco Antonio ¡Gol! Está difícil Está difícil ¡Paso! Espere, Profe, espere Espere Ah, no Espere, espere, me diga un... Eso no vale No vale Espere Había dicho que es Pérez Bueno, vamos a tener que... Yo voy a tener que ser el referee acá Claro Como esto es Tele, Profe Es el director del programa El director del programa, ok Necesito que la gente vea la repetición del gol de Marco Para que la gente lo celebre, ok Ya Ok ¡Vamos! Está listo Segundo penal, Milton Atención, cuando usted quiera, Profe ¡Gol! ¡Palo! Es la pelota, me parece Es la pelota Atención, ¿cómo vamos? Segundo penal de Milton Son los dos cerrados Sí, perdón, los dos cerrados Y ahora el de Marco Espere, Marco Espere, marco Espere, marco Espere, marco Haga de cuenta que está Tafarel ahí Cuando usted quiera, Profe No, el de Tafarel era Erwin Sí, sí Ahí está ¡Gol! ¡Gol! De dos, de dos Ahorita, cambia ¡Dos cero! Espere, Milton Hay cambio de balón Hay cambio de balón Generosamente, Marco Le ha cedido el balón para que no haya excusa Milton, ¿está listo? Era el balón Es uno de los lemas que siempre hemos manejado En los penales No, y en la selección y en Bolivia No excusas No excusas, ok, no excusas No, 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 estoy poniendo excusas, pero era el balón A ver Ahí va Se ríe Milton Ahí está ¡Era el balón! Milton, Milton ¡Noooo! Gracias Álvaro ¡Basta! Uy, se fue más atrás ¡Vamos! Espera más ¡Ah no! Tocó el pito, vamos ¡Gol! Este le agarró más rápido a esa pelota He llegado a una conclusión Perdón Es cuestión de calentamiento Es cuestión de calentamiento Agarramos el arco Podemos hacer unos 20 penales Dice Milton Atención señores Si Milton Melgar Erra este penal Gana El diablo Marco Antonio Echeverry ¡No, Milton! Milton, te está viendo Kevin Tu familia ¿Cuántos penales ha metido? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? Tres Me obliga ¿Usted? Dos ¿Está bien? Ahí va En peores situaciones me he visto ¡Gol! 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 ¡Qué bárbaro! Ok Marco va Tres de tres ¿No? Tres de tres Ok Marco Atención ¿Cómo lo ve el profe? Bien Si marca Marco Se acabó Si marca Marco Se me parece el conductor del programa Es ganador Es ganador Es ganador Si marca Marco es ganador Si marca Marco es ganador Esa es la frase Si marca Marco Es ganador Ahí está Una frase sabinera le salió Corta y que se entienda Corta y que se entienda Vamos Marco Perdón Perdón No vale Atención Porque se movió el arco Mil disculpas Chicos No se mueve el arco Para nada Por favor Vamos a ver Anulado Anulado Se anula No si Se movió el arco El arco no se mueve en lo absoluto Así que vamos a repetir Repetición El arco está subiendo Vamos Marco Atención Ahí va Con Chamblecito Le dio al palo Le dio al palo Ahora No hubo orden Ahora Milton Ahora Milton Milton tiene una cosa Cuatro Si marca Sigue en carrera Si Estaría empatado Si no marca Quedó eliminado Y es campeón Y gana Marco Antonio Echeverry Hay presión para Milton Su cara lo dice todo Y la otra que va fuerte ¿Aviso? Atención Atentos muchachos Que va a ir fuerte Vamos Señoras y señores El ganador De los penales Esta noche Con estas dos leyendas Marco Antonio Echeverry Por poquito Diría uno Ahí De los penales 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 De los penales